Mucho gusto. Elberto Reyes, ¿cómo le va? Igualito, igualito a Gali Galeano. Es como ver a Gali Galeano. Quieta, Hilda. Es exactamente igual. Es lo mismo. Sí tiene sus diferencias. Bueno, pues tanta gente en el mundo, a lo mejor nos parecemos a otros, ¿no? Quieta, Hilda, deja hablar. Estamos hablando. Discúlpela. Hay un amigo, Cheo, ahora que lo veo, él quiere poner un negocio de una taberna, ¿cierto? Y quiere hacer fonomímica con gente que se parezca a los cantantes famosos. No, papá. Quieta, Hilda, pero estamos... ¡Ya, ya! Pero, pues, entonces estamos haciendo pruebas, ¿no es verdad, la gente? ¿Qué tal es usted para el canto? Bueno, vamos a probarlo a ver de una vez. Creo que tengo quieta, Hilda. A ver, usted sabe... A ver, ¿qué tal le va? Esta es difícil, pero vamos a ver cómo la saca. Dice así. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás... Y me bebí tu recuerdo, para que jamás... Vuelva a lastimar... Vuelva a lastimarme... Sí, sí, sí. Quieta, Hilda. ¿Sí está bien o no? Muy bien. Está muy bien, muy bien. Lo que pasa es que... Quieta, Hilda, pero voy a dejar hablar los dos. Ya, 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 ya. Lo que pasa es que Gali maneja muchos géneros, ¿no? Maneja la balada, ¿no? El pop, la ranchera, todo. Sea usted mismo, ¿no? Parecido es impresionante. Practique para la fonomímica. Lo que pasa es que mi papá trabaja todo el día y a veces como que, si me entiende, él se confundió, pero ahorita mi hijo lo reconoce bien y baja de una hilva, ¿verdad? Mi tía, yo lo hice y mi hijo lo reconoce porque ella lo ama, pero mucho... ¡Hilda! Ahí viene, ahí viene. Hilda, ¿usted no ha visto a su tía Laisa? No, pero... Bueno, pues si la ve, me avisa. Porque no sé por qué me late que esa muchachita se ha metido en líos. Bueno. Mucho gusto. Tía. Oiga, ¿usted se parece a Gali Galeano? Sí, pero no es que se pare. Me lo parezco. Claro que Gali Galeano es mucho mejor parecido que usted, pero... Uy. ¿Usted no ha escuchado a Gali? Uy, tan romántico, divino. ¿Usted no ha escuchado esa que dice, desnúdate ahora y apagale la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes? Llévenle el Gali, me encanta. Oiga, lo que le va a gustar. Él es Gale Galeano. Lo que pasa es que mi tía trabaja mucho también, ¿me entiendes? Ella, lo que pasa es que está perturbada y eso, pero cualquier otra de mi familia que apenas lo vea se lo aseguro que lo va a reconocer de una, porque imagínense, van a reconocer a Gali. ¡Oye! Por ejemplo, a mi hermano le... Mi hermano le doy su bacán. ¡Oye, identitarse! Va a ser chévere, mi hermano. Quiero chino. ¡Ay, no me diga chino, soy una mujer! Yo la llamo como se me dé las... Lo reconoció, lo reconoció, lo reconoció. Oiga, usted no es el de la melodía. Y me lleva la empanada, me lleva la empanada, barata, barata, barata. Que dijo que no le iba a reconocer, hijo Pelucas, como al negocio en la braguita, ¿bien? Que vino a reconocer como vivimos los ricos. Siga viniendo, que es que no se pega. Leo, Leo, él no es Peluca. Ay, Leo, por Dios, tú no sé por dónde camina. Ay, no me dolió. Mi hermano Leo, por lo que vive afanado, pero mi tía Larca, mi tía Larcete, la televisión. Ella de una, porque es farándula a usted. Ay, tía. ¿Qué fue? Le presento a un amigo. Ah, mucho gusto. Tía Che, señor Larca. Sí, claro, la he visto. ¿Sí? Está la va en televisión, le encanta, además. Ay, un fan, qué chévere. Y en la casa. Tía, tía. Te voy a enregar esta postalita para que me recuerde siempre. Bueno, no, me voy, porque es que tengo que hacer... Tengo un compromiso importantísimo, terrible. Oiga, ¿a usted no le han dicho que se parece a Gali Galeán? Claro, tía. Siempre es que es mucho más acuerpadito, así, súper acuerpado. El canto es el que dice, quisiera tener dos corazones. Tía, pero es que... Uno bueno pa' bueno, uno malo pa' malos. Para entregarlos a cada quien. Tía. Y sin derecho a equivocarme. Aprendasela, aprendasela, porque usted se parece. Duele mucho al perder. Ay, don Gali, a mí me da tanta pena, tanta vergüenza, mejor dicho, que me ha hecho pasar esta familia. Mejor dicho, me hicieron quedar como un cuero amarra, ¿no? Ay, sí, qué pena que nadie lo reconoció. Tal vez va a ser otro día que me presente a toda tu familia. Es muy divertida tu familia. Sí, muchas gracias. Pues, qué pena con usted. Y, pues, ya sea donde la salida, es que mejor vayase antes de que pase algo peor de ochornoso que el perro lo muerda o alguna cosita así. Ahí nos vemos, ¿sí? Listo. Adiós, le dije estrechándolo en mis brazos. Adiós. Y sentirme ante ella confundido. No, esta... Adiós, le dije estrechándolo en mis brazos. Esta familia mía es el colmolga. Uy, mejor dicho, es que me da una raya, ni siquiera viniendo con un galgaliano, que es una estrella de nivel internacional. Son capaces de pararme olas. Cuando me gane el Grammy, no le voy a contar a nadie, porque ni siquiera se van a dar cuenta. ¿Hilda? ¿Hilda? ¿Adivine a quién me acabo de cruzar en la puerta? ¡A Gali Galiano! ¿Se lo presentó a mi tía o no? Pues, claro. ¿Qué es, tía? ¿Adivine a quién me acabo de ver en la puerta? ¿A quién? A Gali Galiano. Pues, no. ¿Era él? El que estaba acá con ella. No lo puedo creer. No puedo creer que él haya dedicado usted tanto tiempo a vocalizar, a enseñarle que usted sea tan egoísta. Pero yo... Eso no se hace, mi amor. No se hace. ¡Familia! ¡Familia! Mucho de nada, tía. Adivine quién estaba acá. ¿Quién? Gali Galiano. ¿Dónde estaba? Aquí al lado de esta obra. ¿Y la tonta esta no lo reconocer? ¿Tonta? ¿Es boba o qué? ¿Lo que está al lado? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Mándelo a hacer conmigo, chá.